Es una gran idea. En caso de emergencia verdadera, las personas necesitan cuidarse solas. Si nuestra comunidad es azotada con un desastre regional, es la responsabilidad de todos tener un nivel y grado de preparación. Si nosotros no tenemos algún tipo de modelo o algún entrenamiento, va a ser una confusión porque nadie va a saber qué hacer. Si hay una catástrofe mayor, la ciudad no puede cuidarnos a todos. Solo hay tantos policías, solo hay tantos bomberos y solo hay tantas ambulancias. Las personas heridas más críticamente van a conseguir atención primero. La necesidad más grande, el peligro más grande a la vida tomará primer prioridad y nosotros trabajaremos de allí. Estaría horrorizada si personas que viven cerca de mí tuvieran que quedarse en sus casas y nadie verificara que estén bien. Van a ocurrir. Nos dicen que vamos a tener terremotos, podemos tener inundaciones, podemos tener incendios y terroristas que pueden atacarnos. Por eso necesitamos estar preparados. Nosotros no sabemos. Es un asunto de siempre estar preparados en caso que algo ocurra. El programa COP ayuda a las personas a cuidarse por sí mismas por lo menos por 72 horas después de una emergencia, cuando es probable que estén sin electricidad, agua y comunicaciones. Durante esas primeras 72 horas de emergencia, cuando va a tener que cuidarse por sí mismo, sería mucho mejor si estuviera unido con su vecino y su vecino estuviera unido con su vecino hasta que tuviera una unión fuerte en su vecindario. Si el gobierno local no tiene que ir a su vecindario porque usted está organizado, ellos podrán concentrarse en áreas que en realidad necesitan la ayuda. Lo que va a hacer para nosotros será un multiplicador de la fuerza para los que responden a emergencia. El programa COP es efectivo en ayudar a personas a planear por adelantado, establecer dónde se van a reunir con sus familias y familiares, para cuidarse solos y estar independientes por un periodo de más o menos tres días. Es un programa fácil de implementar. Se toma tal vez dos horas el reunir un vecindario. Esto les da un instrumento para reunirse, trabajar juntos como un grupo y saber cuáles son las necesidades. Si llegamos a conocernos el uno al otro antes de un desastre, vamos a estar mucho mejor preparados y capaces de manejar las situaciones emocionales, físicas y relacionales que llegan durante un desastre. Usted va a conocer personas y va a establecer relaciones en la comunidad. Reunirá a las personas y se darán cuenta que todos tenemos las mismas necesidades. El programa COP le ayuda a prepararse mentalmente para contestar la pregunta, ¿qué pasaría si esto me pasara a mí? No solo si tendría agua, tendría comida, tendría zapatos. ¿Qué tal si ustedes tuvieran esta situación? ¿Qué harían realidad? Ha conseguido que pensemos en eso seriamente, de procesar esta fórmula para preparación de emergencia. Gracias. 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 Gracias.